Y nos vamos al barrio Villa Evita. Esta mañana se incendió una vivienda en este lugar. Lo cierto es que han perdido prácticamente todo, no hubo heridos, pero sí daños materiales y están pidiendo de la solidaridad de todos los marplatenses. Me llamó a mí mi vecino diciéndome que se me estaba prendiendo fuego la casa. Cuando vine ya era tarde, ya no está así mi casa. ¿Vos no estabas trabajando en ese momento? No, no, estaba en la casa de una amiga porque yo no tenía luz. Y recién él me había avisado, Edea, que recién para el viernes me iban a solucionar el tema de la luz. Así que estaba lo de una amiga y yo ya me estaba yendo a llevar a mi bebé al jardín. Y bueno, nada, me llamaron justo y me comentaron lo que había pasado a los vecinos. ¿Y decir que problema eléctrico no pudo haber sido esto, no? No, no, problema eléctrico tampoco, no. Y por lo que se ve, me entraron a robar y bueno, me prendieron fuego la casa. ¿Cómo te diste cuenta que te entraron a robar? Porque me faltaban cosas, más allá del fuego y todo eso, me faltaban cosas como por ejemplo la garrafa. ¿Qué es lo que hoy estás necesitando puntualmente? Y como para arrancar necesito todo lo que sé, materiales. Todo lo que es materiales necesito para volver a levantar mi casa nuevamente. ¿Y cuento a ropa, para vos, para tu bebé? También, lo mismo. Lo mismo, en realidad estoy más desesperada por lo que sería de mi nene. Tiene cuatro años. ¿Cuánto calza? El calza 27, 28 y tiene talle 8 de ropa. Milani, ¿podrás dejar un número de contacto para todos aquellos que quieran colaborar contigo? Sí, 2236-03-0198 es mi número de teléfono. Cambiamos de información y seguimos con el ámbito judicial. Hablamos de un fallo que se conoció en esta tarde que tiene que ver con el caso Gianelli, el que involucra a la docente Analia Schwartz por los supuestos casos de abuso que habrían ocurrido en el año 2013. ¿Cuál es la noticia? La Cámara de Casación Penal decidió hoy revocar el fallo que había condenado a la docente en esta causa por supuestos abusos en el Jardín de Infantes del Colegio Gianelli. Lo cierto es que han decidido absolverla de todos los hechos. Recordamos que el 6 de enero del 2023, el Tribunal en lo criminal número 2 de Mar del Plata, con estas imágenes que estamos compartiendo de archivo de dicho momento, había condenado a Analia Schwartz. Ahora los camaristas María Florencia Budiño y Mario Coan, en un fallo de 237 fojas, rechazaron la presentación del Ministerio Público Fiscal y las querellas por los 10 hechos en los que había sido absuelta, ratificaron esa absolución y revocaron la condena en los otros dos restantes. El voto de Budiño se extendió mayormente por toda la sentencia, pero hubo algunos párrafos de la adhesión de Coan que resumen el espíritu de la revocatoria, en particular en la manera en la que se contaminaron los relatos de los niños, de la velocidad de los rumores y de la desacertada labor de la licenciada Silvina Catera para interpretar los testimonios de los niños. Repetimos, la Cámara de Casación Penal absolvió finalmente a la docente Analia Schwartz, es inocente en la causa por supuestos abusos en el Colegio Gianelli. Claro, nos preguntamos qué pasa con la condena social sobre los docentes que son acusados de este tipo de hechos y que finalmente la justicia demuestra que fueron inocentes. Pero como sociedad, estamos a la altura de las circunstancias para no entregarles una condena social que los va a acompañar durante toda la vida. Lo cierto es que esta fue la resolución de la Cámara de Casación Penal. Y cambiamos de información, nos quedamos con el ámbito local, nos vamos al centro de Mar del Plata, a las calles Mitre y Belgrano. Allí hay un local, el local principal en nuestra ciudad de La Libertad Avanza, que en las últimas horas fue atacado a martillazos. La concejal de dicho partido político, Cecilia Martínez, relató los hechos y asegura que es la cuarta vez que ocurren en el año. Sumamos cuatro ya en lo que va el año. La verdad que son hechos lamentables. Entendemos que a veces es el momento social que se vive, pero sí hay siempre que parar la pelota, poner un freno y también predicar desde los hechos y desde la palabra de lo que es la convivencia democrática. ¿Hay alguna cámara o algo que haya podido ver? ¿Quién pudo haber realizado o tirado estos piedrazos? La verdad que nosotros el año pasado en la campaña nos pasó, pedimos a ver si teníamos cámaras del COM para poder acceder. Ninguna cámara dada a nuestro local, ni tampoco a los edificios linderos. Sabemos que la presencia de cámaras nos permitiría inmediatamente conocer quiénes son los que están realizando los hechos vandálicos, pero hoy no tenemos herramientas de seguridad para poder llegar a esta medida. ¿Usted cree que es vandalismo por sí mismo? ¿Alguna persona que pasó y dijo, le voy a tirar un piedrazo o tiene que ver con cuestiones políticas? No, es político. La última vez fue en el 24 de marzo. Nos tiraron pinturas simulando sangre, dejaron escritos y rompieron vidrios. Y ayer directamente fue a martillazos. Más de una de las vidrieras, el local es una esquina muy vidriada y nos rompieron todas las vidrieras más la puerta de entrada con gente adentro del local. Lo cual a nosotros nos preocupó el doble, los chicos de la juventud, de la libertabanza, son los que se encargan de abrir el local a la tarde, atender al público, recibir reclamos. Y estaban ellos presentes y hay múltiple edad. Siempre hay un adulto responsable, pero la verdad que para los chicos fue un momento muy feo de ver a una persona que no sabés, la puerta está abierta, entonces no sabían si esa persona no entraba a agredir físicamente. ¿A qué hora fue? En el transcurso de la tarde previo a la marcha de la universidad. En el horario de la concentración, tipo 16 horas, 16.30. O sea, más allá de la marcha, que no tuvo ningún incidente, ¿este podría llegar a decirse que fue el incidente que marcó la marcha? Sí, la verdad que nosotros, que obviamente hemos acompañado en nuestras redes, nuestra mirada de defensa a la universidad pública y gratuita, una mirada distinta respecto a la necesidad de auditorías, que es lo que se viene planteando. Y en ese marco decidimos dejar el local, las persianas dan del lado y de adentro, lo cual es un problema, por eso están los vidrios tan expuestos y igualmente la rotura se produce igual, por más que hubiéramos decidido cerrarlo el local. Lamentablemente sí es un incidente a sumar en el marco, una marcha que fue tan multitudinaria y una causa que convoca a todos los argentinos. En relación justamente a lo que fue la multitudinaria marcha de ayer en defensa de la educación superior de la universidad pública gratuita en toda la República Argentina, en el día de hoy se expresó, claro, en las redes sociales el mismo presidente de la nación, Javier Milei, dijo, los mismos vivos de siempre utilizaron una causa noble para defender sus intereses de casta. El presidente usó hoy sus redes sociales para cargar otra vez contra la casta. En este caso, por haber participado, repetimos, de una causa noble como lo fue la marcha universitaria realizada el martes, mientras que aclaró que nunca habló de cerrar las universidades nacionales. Y quien volverá a aparecer en el escenario público, en el escenario político de la Argentina, es la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. La información que compartimos a través de la capital será el próximo sábado en el partido de Quilmes y estará acompañada de la intendenta Mayra Mendoza. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarcocapitalismo, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y en otro orden de información, les contamos que están reclamando a la provincia de Buenos Aires la acreditación del boleto educativo para los estudiantes universitarios. La UCR local advirtió que a casi un mes del inicio del ciclo lectivo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Ministerio de Transporte bonaerense, no otorgó aún los viajes gratuitos a los estudiantes. Esto decía la concejal Marianela Romero. Presentamos el proyecto solicitándole justamente a la provincia cuál es el estado de ejecución del convenio que se había firmado con la Universidad Nacional de Mar del Plata para que los estudiantes universitarios de nuestra ciudad tengan el boleto especial, lo que conocemos como el boleto educativo. Hasta el día de ayer no se habían acreditado en sus tarjetas, haciendo ya más de un mes que se dio el inicio del ciclo lectivo 2024 en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que estábamos preocupados por esta situación. Tampoco conocíamos o teníamos información clara respecto al monto que se iba a depositar en sus tarjetas, ya que el aumento que hubo del boleto quedaba en desfasaje con los montos que se decían que se iban a acreditar, de los 45 pases mensuales que se establecían en el convenio que se le daban a cada estudiante, si mantenían el mismo monto iban a terminar siendo menos de la mitad, por lo cual era importante o es importante en realidad conocer este funcionamiento y saber cuál va a ser el método de actualización en caso de que sucedan nuevos aumentos de la tarifa. ¿Se prevé algún tiempo? ¿Se le ha dado un tiempo a la provincia? No, en realidad esto debería haber estado depositado al 25 de marzo, que fue cuando arrancó el ciclo lectivo. Esto no fue así. Y la verdad que yo vengo de la militancia universitaria y una de nuestras batallas siempre ha sido la defensa o el alcance del boleto estudiantil, el boleto universitario, como una de las herramientas no sólo para el acceso a la universidad pública gratuita y de calidad, sino también en un contexto de necesidad de sostenimiento de la educación y de permanencia en el sistema educativo universitario. Seguimos con toda la información en esta tercera edición de Noticias en Canal 2. Les contamos que comenzaron los paseos patrimoniales organizados desde el municipio, destinados principalmente a centros de jubilados de la ciudad de Mar del Plata, donde hacen distintos recorridos por espacios públicos municipales, patrimoniales, en un micro justamente de la municipalidad. Constanza Diecki, con más detalles. Los paseos patrimoniales que están destinados a todos los centros de jubilados que quieran hacer estos recorridos en colectivo, en el colectivo de la municipalidad, los pasamos a buscar, pasamos por todas las siete plazas fundacionales, por la Rambla también nos detenemos en Plaza Mitre, y en esto que nos hemos propuesto desde el municipio, de difundir la importancia de nuestra historia en el marco de los 150 años, hablando de patrimonio escultórico y de estos espacios históricos como son las siete plazas fundacionales. Y estamos viendo también que hay jóvenes que se están preocupando por lo que es el patrimonio de la ciudad de Mar del Plata, también en cierta forma un trabajo que están realizando las escuelas con estos 150 años. Sí, en el programa educativo Guardianes de Nuestra Historia comenzamos ya desde marzo a hacer visitas guiadas por las plazas, charlas en los colegios, en donde continuamos con esta difusión de cuidar lo nuestro, a partir del conocimiento y la valoración, promover el cuidado de nuestros espacios públicos y de estos documentos que yo siempre digo, los monumentos son documentos únicos que habitan el espacio público. Así que, bueno, en eso estamos. Ahora estamos por comenzar una visita guiada aquí en Plaza San Martín y es una actividad que se va a dar durante todo el año. Ya el calendario está completo, la cantidad de pedidos que hemos tenido ha sido infinita, así que, bueno, ya está todo el calendario completo del 2024 y, bueno, los invitamos a todos los centros de jubilados que quieran participar en estas recorridas en colectivo, que se comuniquen a través del mail monumentos arroba envial.gov.ar Y seguimos con más información, nos vamos al Consejo Deliberante. En el día de hoy, la comunidad armenia en Mar del Plata asistió al recinto para conmemorar un nuevo aniversario, el 109 del genocidio ocurrido justamente en 1915. Esto decía a Canal 2 la presidenta de la Asociación de Residentes Armenios en nuestra ciudad. Hoy conmemoramos el centésimo noveno aniversario del genocidio armenio que tuvo lugar en el año 1915, en donde el gobierno turco planificó el exterminio del pueblo armenio. Eso hizo que muchos armenios se emigraran, por eso estamos en la diáspora, estamos dispersos en todo el mundo. Y bueno, acá estamos en Argentina, mis cuatro abuelos vinieron a Argentina, donde nos recibieron bien, donde nos dan la posibilidad de trabajar, de desarrollarnos, de hacer este hermoso acto por una disposición del Honorable Consejo Deliberante para conmemorar la historia triste de nuestro pueblo. Y hoy, más que nunca, contárselo a la descendencia. Los chicos de los colegios están acá con trabajos que han realizado durante todo este tiempo. Sí, están presentes los alumnos, mis alumnos del Instituto Agelén, que realizaron trabajos y trabajaron con mucha buena voluntad, con mucho entusiasmo, con mucho amor, para realizar un video en donde representan a una familia armenia con los trajes armenios y cuentan nuestra historia. También ellos tienen en su uniforme la flor de No Me Olvides, que es la que representa a nuestra colectividad, hecha con sus propias manos. También van a hacer una explicación del significado de cada color de La Flor No Me Olvides. Así que este es uno de los colegios, esto está organizado por la profesora Victoria Araos, que me acompañó, nos acompañó en todo esto, y nos a la colectividad. Y después tenemos a los chicos del Instituto Agelén, de Colinas, Peralta Ramos, que la profesora Verónica Angeloni trabajó mucho con ellos también, que nos ofrecieron y nos van a ofrecer un poema maravilloso que nos emociona a todos los descendientes de la colectividad armenia y un obsequio que después se verá, que quiero adelantar. Bueno, Gladys, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar en este acto? Bueno, nosotros queremos que no se olvide la historia de nuestro pueblo, de la colectividad armenia. Nosotros queremos justicia, es un pueblo sufrido. Y también queremos que cuando hacemos un evento en donde divulgamos nuestra cultura, nuestra colectividad, asistan, que nos acompañen, que estén con nosotros, que nos visiten. Nuestra sede, se encuentra en la calle 11 de septiembre, 3680, van a ser bienvenidos, porque la tarea de nuestra institución es difundir cultura. Y hablando de temas de cultura, sociales, de toma de conciencia, les contamos que en el día de hoy se lanzó la séptima edición del concurso Jóvenes contra la Trata. En los próximos días se abrirá oficialmente la inscripción. La séptima edición, es el inicio de la séptima edición de Jóvenes contra la Trata, que es una tarea que lleva la mesa hace siete años, que creemos que es relevante porque es recorrer equipos de la mesa, recorren los colegios secundarios, cuarto, quinto y sexto año, que son los lugares donde hay más chicos que pueden ser vulnerables al fenómeno de acogida de la trata. Van a decir, pueden ser posibles víctimas de trata a través de anzuelos, como son empleos muy bien pagos, trabajos de modelo, utilización de sustancias estupefacientes, en fin, ese tipo de cosas. Tratamos de concientizar a los chicos, que los chicos sepan qué hacer frente a una situación de trata, y básicamente tratamos de explotar su sensibilidad a través del arte. Un doble aprendizaje para los chicos, ¿no? Para que no se involucren dentro de una asociación que pueda llegar a hacer ese tipo de trabajos, ni tampoco que sean vulnerables ante un trabajo. Que no sean víctimas, básicamente. Y ha salido tan bien que tenemos muchos chicos ganadores de concursos anteriores que ya forman parte de la mesa y están capacitando a compañeros de secundario también. Así que eso demuestra que el trabajo es más o menos eficiente. Bueno, en esta oportunidad, entonces, un séptimo concurso. Séptimo concurso, así es. ¿Se sabe cuántos chicos van a participar? No, hasta que no empecemos a hacer la recorrida en las escuelas, no. Pero generalmente son montones. Siempre han sido muy exitosos. Siempre han sido muy exitosos, exacto. Se ve en la entrega de premio final, que también se hace acá, que hay muchísimo interés y muchísima participación. Hoy, ¿cómo está la situación con respecto al tema de la trata? ¿Se sigue trabajando gubernamentalmente? ¿Hay asociaciones? Poco, poco. La solidaridad no es un valor que en este momento esté en auge. O sea que la situación cuando la economía es vulnerable, empeora. Porque se necesita plata y la plata muchas veces hace olvidar los medios para conseguirla. Hay que alertar a los chicos y a toda la población que la trata no es solamente en el norte o en lugares vulnerables del país. La trata la tenemos acá. La tenemos acá y, bueno, lo hemos visto. Hay casos resonantes que han ocurrido, ¿no? Donde son fenómenos de trata. Ya no es más la trata con mujeres encadenadas, con rejas. Ahora, la trata tiene una forma más amigable. Se supone que las mujeres mejoran su situación, que pueden disponer a lo mejor de un auto, de plata. Pero el fenómeno es el mismo. Están explotadas. O sea, el cuerpo tiene un precio de ellas y eso es lo que tenemos que combatir. El cuerpo no tiene precio. ¿Algo para decir? ¿Algún mensaje para dejar a aquel joven que a lo mejor ya pasó la edad escolar? No, ojalá que puedan con esto engancharse y participar y, bueno, y tratar de no ser vulnerables como lo son. Y como todas las noches, compartimos en Canal 2 lo que ha sido la cotización del dólar blue, del dólar paralelo en nuestra ciudad, que hoy tuvo una leve suba. Cerró a 1.046 pesos para la venta y 1.021 para la compra. Es decir, 5 pesos más que en la jornada de ayer. Y hablamos ahora de lo que está pasando en la Argentina, en Mar del Plata, con el consumo de la carne. Esto, claro, en un contexto de inflación, de dificultad, para llegar a fin de mes de pérdida del poder adquisitivo. Y muchas veces esto repercute en la canasta básica de alimentos y en los hábitos alimenticios de las familias. Lo cierto es que se tratan de niveles históricos y según referentes del sector, en el primer trimestre del 2024 cayó en un 10%. ¿Cajó el consumo de la carne? Sí, es así. Ha bajado a niveles históricos. Hace 30 años que no se veía una baja tan grande. Hemos alcanzado un récord que ocurrió hace 3 décadas exactamente. Hoy los niveles en el primer trimestre han dado un 42,6% por cápita anual, por persona. ¿Cuánto es lo normal? Y lo normal, lo que marca la estadística del consumo de carne, son 56 kilos más o menos por año, por persona. Y hubo un momento que se llegó a alcanzar el 60%, digamos. ¿A qué se debe Quiroga? Mirá, hay dos factores que son muy importantes. El precio de la carne ha aumentado, ¿no? En la variable, acá yo le decía a colegas que se vio un ajuste en el precio de la carne que venía retrasado. Igualmente, la carne, el mostrador no aumentó lo que aumentó al nivel del animal en pie. Una de esas y otra por la contracción de los salarios de todas las industrias, de todos los trabajadores, de los jubilados y eso. El poder adquisitivo ha bajado mucho. Hoy tenemos salarios que en Latinoamérica son los más bajos que hay. Entonces, eso resiente la economía, no solo en la industria de la carne. Yo digo que estamos muy cerca de un hilo de entrar en recesión del consumo. Eso perjudica a todas las industrias. Acá no se salva a nadie. ¿Qué sucede con las exportaciones hoy? Las exportaciones, otra, digamos, metodología, exportaciones hoy que se ven liberadas y eso, tienen buenas perspectivas. Lo que pasa que también al estar el dólar retenido, hace que los frigoríficos exporten volumen, ha aumentado el volumen de exportación, pero los ingresos son menos. Porque, ya te digo, el valor del dólar, la retención del valor del dólar, y que acá los insumos, las tarifas y eso, están dolarizadas, no hay vuelta atrás. Entonces, con los aumentos, las ganancias son menos.